¿Cuánto llevamos de tiempo? Es como... ¿Hago la pregunta o paso a Breaking Rews ya? Eh... 11. ¿11? Pues voy a pasar ya a Breaking Rews porque es que, o sea, me da igual si celebráis Halloween o Dot Sans, me la asuda. Os voy a hacer la misma pregunta, así que... Pues mira, perfectísimo, porque voy a pasar a Breaking Rews si encuentro la careta en algún momento, que está por aquí, ¿verdad? Sí, tiene que estar... Invoquemos, oh, careta. Oh, careta de Breaking Rews. Aparece aquí, por favor. Hoy es la setena edició de Breaking Rews i ens centrem als grups de Facebook de la ciutat que, a partir d'avui, és la meva ciutat preferida de tot el baixa o bregat. Després del Prat, després del Prat. A ver, resolu-me de tambores, por favor. ¿Qué es? ¡Gabá! ¡Casi! Es que ya, grupos oberts, Jem Mujánza continuamente, activistas, cuñats, señores y señoras, molt de temps llibre, de veritat, o sea, es una delicia para una cotilla como yo, de verdad. Si hay cuñados, hay calidad. Oye, oye, pero es que, o sea, no he visto a gente más activa que la gente de Gabá en Facebook, de verdad, ¿eh? Es una maravilla, mira. ¿Y mi padre es en Gabá o qué? Pues, hombre, ahora están chapados, seguro. Es que Gabá es nicho de grandes estrellas, o sea, tiene de todo. O sea, yo vivía todo el Star System del Barcelona, el Gabamar, está la Bóvila, está el campo de entrenar al Barça, el aire y todo, o sea. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues sí, 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 yo estoy encantadísima. Por ejemplo, os voy a empezar con una primera publicación del grupo No eres de Gabá, sino puntos suspensivos, que hace Lauri. Y hace una pregunta que es moladillén para el tema que nos convoca aquí a Weals 3. ¿Este grupo está muerto o solo es cosa mía? Y la gente le contesta, bueno, Chus, por ejemplo, le contesta, sí, creo que es por las circunstancias que estamos viviendo. En plan, bueno, chicas, que estamos centrados en buscar la vacuna. Perdona. En Gabá, en concreto. Lauri, estamos ocupados en Gabá. Alguien para charlar, por favor, me siento solo. ¿Qué más tenemos por aquí? De repente uno cuenta y dice, pues, Yago, dice, bueno, pues ya, pues voy a reactivar el grupo, joder. Y dice, ¿no eres de Gabá si no fuiste a La Bolera? Sorpresa. ¿Pero fuiste o fuiste? Fuiste a La Bolera. La Bolera de Gabá es una de las instituciones de Gabá, que lleva ahí ahorita casi 30 años ya. Ya no solo de Gabá, sino del Prat, de Viladecans, de Castellefers. Si alguna vez querías estar en contacto con la cultura americana, tenías que ir al Parade Bowling de Gabá. Efectivamente. Y aquí, por ejemplo, Yohana nos cuenta que ella iba a La Bolera y allí conocí a mi marido. Oye, pues a lo mejor tenemos que ir ahí a buscar el amor de nuestra vida. Vamos, cogemos un taxi luego y nos vamos para La Bolera de Gabá. Bowling Edition. Por favor. Con Carlos Solera poniéndote los zapatos. Y el argentino ese, el ilustrante de la bola. Bueno, y siempre que te cae alguien mal, siempre le puedes tirar como la bola a los pies. Va muy bien para que se calle. También... No eres válido. Bueno, Olguita hizo una encuesta a pie de calle sobre el siguiente tema. ¿Quién fue al colegio San Pedro? Uf, menudas hostias daban. Procedo a leer las respuestas más destacadas que recogió, que son unas cuantas. Hoy hablamos de cosas muy chungas. Por ejemplo, la muerte, la violencia, eso está muy bien. Yo creo que es importante que perdamos miedo a estas cosas porque no pueden ser tabú. Son cosas que pasan en esta vida y se tienen que hablar. Y entonces aquí vamos con la intervención de Isabel que dice... Eso era el profe Cojo Julio por sus borracheras. Don Rafael era mejor persona. Me gusta la escala de dolor. Hay una escala de dolor en el colegio de San Pedro. Don Rafael pegado, pero bueno. Oye, arriba a vosotros, pero bien. No, no, pero es que Mari después le contesta. Dice, pues siento llevarte a la contraria. A mí me pegaba Don Rafael. Usaba las tiras de las sillas dobladas para ello. Seguro que habrá alguno que lo recordará. Una cosa, nos estamos riendo porque ahora desde la nostalgia seguro que Mari también se ríe en su casa. Porque además si no, no publicarías en Facebook. Rafael, el ojo, ¿eh? Es que me iba a ir cogiendo la silla, rompiendo con una pata y con la pata de la silla a sus alumnos. Y luego Isabel insiste, lo siento mucho, conmigo se portaba bien. Yo me enfrentaba al Julio y Rafael, su hermano, me defendía. O sea, había clanes y todo. En plan, perdona, esta tía la pego yo, no tú, ¿sabes? Pasión de gavilares ahora mismo, hermanos defendiendo alumnos. Y aquí luego sale Jordi también para aclarar una cosa. Ese no se merece un don. Porque todo el mundo dice Don Rafael, Don tal. Pegaba coscorrones a chicas y chicos muy fuerte. Y hacía recoger a los alumnos colillas del suelo de la clase. Qué cabrón, nos acojonaba a todos y hacía lo que quería. Soy del 85. Así como dato. Que sepáis que esto pasa a gente de la generación del 85. Yo no lo veo con los colillas. O sea, de los colillas que era porque fumaban todo el año en clase. Yo creo que es el profesor. Bueno, profesor que fumaba. El profesor que fumaba, tirando y... A recoger. Es muy fuerte. Lo de Gavá. Por favor, una excursión de gasolina a Gavá. Es el colección. Yo tengo un poco de miedo. También te digo. Bueno, aquí Luis dice. Yo fui al San Pedro y la verdad que hostias daban. Pero también... Pero también la educación de los que fuimos no tiene nada que ver con la que hoy se vive. Hombre, hoy es una puta mierda en comparación con aquello. Hombre, a mí me hablaba más de que yo era una batalla campana. La de que yo era de Guayas, básicamente. Se hablaban hostias. O sea, era la mili, pero para niños. A ver. Recogías colillas, te pegaban con la patada en la silla. Vamos, o sea... Es que luego viene otro Jordi, otro que no es el anterior, y añade. Si os daban hostias es que os portabais mal, digo yo. Es como lo de... Justificando la sedería. Sí, sí, un poquito de... A Guayas. Nos ha quitado las gracias. Sí, sí, sí. Este gilipollas ya nos ha venido abajo. Porque sí, es que no tiene otro nombre. Luego María dice... Sor Irene en las monjas era la peor. Movía sus llaves y al oírlas todas sin movernos del pánico. Cuando la enterraron le pusieron las llaves dentro con ella. Que la enterraron con las llaves. La puta Sor Irene era la precursora de los escape rooms. O sea, aquí tienen la llave. Pero una cosa, si eres de gaba y no te pegaban en el cole, te echan a la comida. Es porque eras profesor. O sea, no hay otra manera. O fuiste alumno o fuiste profesor. Parece que en ese lugar no hay nadie que no haya ido a esos institutos donde te pega. No, pues sí. Porque luego Pili contesta en plan... Pues tú fuiste al instituto de San Pedro, no sé qué. Y Pili dice... Yo... Y María le dice... No, Pili, tú ibas al Sagrado Corazón. Pili está un poco desubicada. Pili, las pastillas... Pili, no eres de gaba. Lo siento. Pili, eres de Vigalegán. Sí, sí, sí. 100 metros al lado. Conclusión. No eres de gaba si no te han pegado una paliza en el San Pedro. Así ya está. ¿Os han pegado alguna vez en el colegio? Eh... Yo escribí en el San Pedro. ¿Veo en vuestros colegios respectivos? Sí, yo tenía a la propia de sociales, Vicenta, que tenía... Era como unas virtudes, con el pelo negro así, rollo casco, por debajo de la oreja. Y nos tiraba tizas. Cuando quería que nos calláramos en clase, la señora, en vez de girarse y decir callar todos, alguna vez nos gritaba. Pero su técnica para que nos calláramos del todo era que ella estaba escribiendo. Había un susurro y decía... Era como un puto Jedi o un ninja. O sea, esa tiza volaba. Y si le quería darse la última fila, no le daban la primera fila, como que rebotaba. Y conseguía llegar al carrero. O sea, esa señora, yo creo que adistraba sus tizas. Madre mía, tío. O sea... No llevo suerte. ¿Cuánto tiempo quedas? Perdón, perdón. Un momento, Ángel. Antes de pasar, ¿cuánta intervención puedes tirar para adelante? No, 19. Bueno, pues nada, Ángel. Dilo rápido, así un titular. A mí nunca me han pegado. Muy bien. Yo que me alegro. Os hablaría de que ahora van a hacer un sistema nuevo de reciclaje en Gabá, en la que la gente va a recibir recompensas, que está tope guay. Que ojalá se haga así. No es dinero la recompensa. Es una puta mierda. Bueno, no es una puta mierda para mí. Lo es porque odio las bicis, pero... O puedes ganar una bici por reciclar. Y ya está, sí. Tenéis que ir a la app.reciclos.com y ahí ya veis el resto, porque no da tiempo a explicar más. Os iba a contar que también han puesto las luces de Navidad y que la gente está, vamos, súper contenta. Vamos a Halloween ya. Porque hay gente que piensa en el más allá, pero hay gente no en el más allá de los espíritus, sino en el más allá de Halloween, que son las Navidades, que sois unos pesados tíos, pero es un momento. Que allí ya hay turrones en el súper. Calma, por favor. Sabemos, estamos viviendo en ese momento donde se conviven tabletas suchar y calabazas de... Sí. Sí, sí. Y gente disfrazada de muertos. Efectivamente. Y bueno, pues hasta aquí... Y no siempre me he estimado una pastelería muy chula. No deis más datos, por favor. Hasta aquí mi sección y ahora vamos a pasar a la sección de Marta como martropología. Hasta aquí mi sección y ahora vamos a pasar a la sección de Marta como martropología. Hasta aquí mi sección y ahora vamos a pasar a la sección de Marta como martropología. Hasta aquí mi sección y ahora vamos a pasar a la sección de Marta como martropología.